Álvaro Uribe Vélez, Uribe 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 Uribe, Uribe 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 Uribe, Álvaro Uribe Vélez Uribe Uribe. Bueno, se acaba el debate más importante que hemos visto en esta lección, el denominado, el último, el debate definitivo, no ha sido realmente un debate que nos haya traído sorpresas en comparación con lo que ya habíamos visto previamente. lo que hay que mencionar es que a estas alturas ya los candidatos están muy bien organizados, están muy preparados y creo que ha pasado sin mayor sorpresa, más allá de la ausencia de Rodolfo Hernández, quien ha dicho que no volverá a los debates, algo que comentaremos en detalle en otro video, pues no hemos visto realmente grandes sorpresas, pero si hay algo que vale la pena mencionar y es la desbandada de los verdes, que Sergio Fajardo se queda cada día más solo, o sea no sabemos al final con cuántos votos va a terminar Fajardo porque los votos de los verdes se han dividido en tres, un sector se ha ido con Rodolfo Hernández, otro sector con Gustavo Petro y efectivamente un sector muy pequeño con Sergio Fajardo, lo que muestra que la política es muy dinámica, pero algo que hemos dicho de manera recurrente en este canal, y es que muchos de esos verdes pues de centro tienen pocos y hemos dicho son sandías, son verdes por fuera pero rojos por dentro y para todos ellos, una gran parte de ellos ha sido muy fácil voltearse y terminar allí en el pacto histórico, como ustedes saben ya Camilo Romero ha terminado en el pacto histórico, Intia Esprilla, Caterin Miranda como jefe de debate, sabemos que Ariel Ávila que se la pasa diciendo que terminará en segunda vuelta apoyando el proyecto alternativo, se irá con Gustavo Petro que de alternativo tiene poco por todo lo que ha estado reuniendo para llegar al poder, es decir, en cabeza de alias Teodora, el Gordo Elías, buscando apoyos en las cárceles, Benedetti, Roy Barreras, Primera Línea, alias Simona, etc. Es decir, de cambio y de alternativo tiene poco pero la aversión que tienen al uribismo es tan fuerte que los lleva a votar por este proyecto de extrema izquierda que como sabemos es un salto por el camino que tomó Venezuela ya hace más de 20 años. Pues bien, tenemos unos nuevos, unas nuevas figuras políticas que han dado el salto, pues como lo hemos dicho los números bajos de Sergio Fajardo ha dado lugar a que esta gente se muestre, gente que quiere ganar con cara y quiere ganar con sello y han dado el salto. Por un lado Luis Ernesto Gómez quien era en este momento el jefe de gabinete de la alcaldesa Claudia López pero que en algún momento, pues, el secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá salta al pacto histórico. También salta al pacto histórico Catherine Yubinao y el congresista electo Duvalier Sánchez, todos de Alianza Verde, ¿no? Todos verdes están saltando allá a donde Gustavo Petro, vamos a ver en detalle cuáles son los argumentos de Catherine Yubinao para realizar ese salto, pero estas figuras son importantes entre el partido de Alianza Verde, no solo Catherine Miranda por su tremenda votación, sino también Yubinao saca 45 mil votos, la segunda votación más alta del partido en Bogotá, y Duvalier Sánchez, quien logra 38 mil votos, que es la más importante votación de Alianza Verde en el Valle del Cauca. Al final, lo que vemos es que, bueno, se fortalece el proyecto de Gustavo Petro, está recibiendo muchísimos apoyos de candidatos verdes, que le funcionó la estrategia de destruir moralmente a Sergio Fajardo durante estos cuatro años y de infiltrar a los verdes durante estos cuatro años y después apalancar o jalar todos esos políticos hacia su bando. Que esté Luis Ernesto Gómez también es tremendo, porque nos indica que la alcaldía, la alcaldesa Claudia López, está allí apoyando también a Gustavo Petro solapadamente. Sabemos que también la alcaldía de Medellín, el alcalde suspendido, el alcalde bromista del cambio en primera, también está apoyando a Petro. Sabemos que varios del equipo de Daniel Quintero en Medellín renunciaron para entrar en la campaña de Gustavo Petro y en Cali también Gustavo Petro está siendo apoyado por el alcalde e incluso se dio el lujo de decirle al alcalde apóyeme, pero no mucho, no mucho porque va sobrado en Cali y según los cálculos que manejan ellos a 500 mil votos de poder ganar en primera vuelta. Este es el duro panorama electoral que tenemos y en medio de todo esto cobra fuerza Rodolfo Hernández, se viene desinflando un poco Federico Gutiérrez, son cosas que por ejemplo no es políticamente correcto mencionar, pero algo que viene ocurriendo, mucha gente ha tomado el voto estratégico, el voto útil pensando no creo que Fico le pueda ganar a Petro en segunda vuelta, pero creo que Rodolfo Hernández sí le podría ganar a Petro en segunda vuelta, pero a eso hay que sumar unos errores de Federico Gutiérrez que voy a mostrar en un próximo video. Bien, pues vamos con los argumentos de Katherine Lluvinao de su adhesión al pacto histórico. Una mujer que viene de apoyar a Sergio Fajardo, que Sergio Fajardo la acobijó en Alianza Verde, pero que ahorita al salto a Gustavo Petro y el análisis que ella hace puede servirnos, si bien en algunos puntos es muy superficial, nos puede servir para entender qué es lo que está pasando ya entrando a los últimos, últimos, a las últimas horas antes de la elección presidencial. Amigas, amigos, amigues, hace más o menos dos semanas y hacia atrás, yo estaba, la verdad, viendo la campaña presidencial un poco desde la barrera, aún cuando estaba apoyando al candidato de mi partido, el Partido Verde, el doctor Sergio Fajardo, por quien no tengo más que admiración y respeto, estaba tranquila porque primero estaba concentrada en los temas que voy a trabajar en el Congreso, estaba preparando la agenda legislativa de los temas que vamos a proponer, los asuntos de control político que vamos a trabajar, pero también estaba tranquila por una razón y era que en mi lectura había dos proyectos de cambio que se le estaban proponiendo al país, el del centro y el de la izquierda, y había uno con cada vez más posibilidad real de llegar. Entonces, de alguna manera, aunque sabía que nuestra campaña de centro no estaba saliendo lo mejor posible, veía que, pues, el proyecto de cambio de la izquierda estaba logrando, digamos, conectar con los anhelos de transformación y de cambio que exige hoy una nueva ciudadanía. Y estaba más tranquila aún porque las encuestas empezaban a mostrar que en segunda vuelta Petro incluso ya empezaba a ganar en todos los escenarios en segunda vuelta. ¿Y por qué digo que estaba tranquila? Porque yo sí no soy del sectarismo de que tiene que ser este proyecto de cambio o este proyecto de cambio. Para mí, cualquiera de los dos que llegue, qué dicha, qué maravilla, ya sería histórico y todo el bloque alternativo nos, digamos, reuniríamos alrededor de ese proyecto para que esa transformación saliera bien. Esa es mi forma de ver la transformación de Colombia. Sin embargo, esa tranquilidad y esa comodidad incluso en la que yo estaba empezó a cambiar hace quizás una semana o unos días con el ascenso vertiginoso y sorpresivo ya en la recta final del ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Y por qué digo que esto me quita la tranquilidad? No porque yo tenga nada contra el ingeniero, no. Sino porque yo entiendo el votante de Rodolfo Hernández como un votante de indignación pero no es petrista. Ojo con eso. Una incógnita llamada Rodolfo Hernández y es ¿Quién es el votante de Rodolfo Hernández? Pero más importante, ¿Dónde terminará Rodolfo Hernández en segunda vuelta? ¿Y si al final es importante dónde termine o no es importante dónde termine? Y algunos análisis que he podido leer a lo largo de esta semana sobre el ingeniero nos dicen lo siguiente La campaña de Rodolfo Hernández es unipersonal es decir, está centrada absolutamente en él, en su proyecto y por ende, muchos consideran que Rodolfo Hernández no será capaz de endosarle esos votos a otro candidato Es decir, al final, no importa dónde vaya a llegar Rodolfo Hernández esos votos no dependen de él esos votos se van a dispersar Ahora, ¿Cuál es el votante de Rodolfo Hernández? Es decir, al final, si se da esto pues, ¿Qué importa si Rodolfo llega a donde Fico o llega a donde Petro porque al final Rodolfo no es capaz de mandarle los votos a uno u otro candidato por la forma en la que se ha configurado el proyecto unipersonal de Hernández que no tiene una estructura detrás no tiene una estructura política detrás no tiene una organización digamos, una organización que esté tan vinculada entre sí para ser capaz de pasar esos votos a otro candidato En ese orden de ideas ahora la pregunta es ¿Cuál es el votante de Rodolfo Hernández? Para mí, el votante de Rodolfo Hernández es la persona de derecha que quiere cambio persona de derecha indignada que quiere cambio que no quiere el continuismo que, para bien o para mal está en cabeza de Federico Gutiérrez es una realidad, no voy a decir mentiras esto, no solo el propio programa de gobierno de Federico Gutiérrez fue hecho por técnicos de Juan Manuel Santos Fico Gutiérrez es el candidato de Iván Duque es el candidato solapado de Álvaro Uribe del Centro Democrático del establecimiento del Partido Conservador del Partido Liberal de Cambio Radical etcétera y yo, digamos tengo la libertad para no venir acá a decirles mentiras y tal como se ha dado toda esta situación la va a tener muy difícil Federico Gutiérrez en una segunda vuelta por la aversión que existe al uribismo pero por otro lado no es tan fácil encapsular a Rodolfo Hernández como el uribista o como el candidato de Uribe que lo intentan hacer pero eso no será tan sencillo entonces ¿qué es lo que vemos? muchas personas de derecha indignadas cansadas de lo que hay que quieren cambio pero que no son capaces de votar por Gustavo Petro y en últimas votarían por Federico Gutiérrez muchas de ellas pero Rodolfo Hernández si genera una emoción unas ganas de cambio unas ganas de frenar a los politiqueros a la maquinaria a la corrupción para hacer el estado pequeño austero para acabar con todos esos contratistas que a manos llenas se enriquecen a costa de todos los colombianos etcétera etcétera entonces claro la izquierda está preocupada porque sabe que ese votante de Rodolfo Hernández tiene votantes de centro tiene algunos de centro izquierda que no son capaces de votar por Petro y que Rodolfo Hernández a pesar de que hoy está en un proceso por corrupción tiene una hoja de vida mucho más impecable que la de Gustavo Petro y no están dispuestos a votar por Petro por todas las alianzas que ha hecho Gustavo Petro y por supuesto hay gente uribista gente derecha que al final le da igual si es Rodolfo o si es Fico al final es cualquiera menos Petro entonces ese votante de Rodolfo Hernández está más cercano a ser un votante para nosotros que un votante para ellos ascenso vertiginoso y sorpresivo ya en la recta final del ingeniero Rodolfo Hernández y por qué digo que esto me quita la tranquilidad no porque yo tenga nada contra el ingeniero no sino porque yo entiendo el votante de Rodolfo Hernández como un votante de indignación pero no es Petrista ojo con eso entonces lo que yo veo es que el ingeniero Hernández no va a pasar la segunda vuelta pero va a quedar muy cerca va a quedar muy cerca de Fico Gutiérrez y lo que eso quiere decir es que en segunda vuelta esos millones de votos que va a sacar Rodolfo Hernández probablemente en su mayoría se van a ir para donde Fico incluso quizás el candidato también podría terminar allá en ese escenario lo que sucede o lo que sucedería es que vamos a tener otra vez al uribismo cuatro años más yo no creo que Rodolfo Hernández tenga millones de votos no creo que al final le alcance para pasar a Federico Gutiérrez creo que le faltó tiempo ¿saben? si las elecciones fueran el 29 del otro mes o algo por el estilo por así decirlo podría alcanzarle pero ya creo que no hay como Rodolfo le pueda hacer la pelea a un Federico Gutiérrez la extensión de un gobierno que en estos últimos cuatro años casi acaba con este país un proyecto guerrerista con una visión violenta incluso con vínculos narco-paramilitares como todos lo sabemos y pues en ese escenario los mismos de Petro les digo yo siento que tengo una responsabilidad distinta esta vez yo ya no soy activista yo ya no estoy en mi rol de veedora del Congreso ahora ostento una curul que los bogotanos me han entregado y me la han entregado con un mandato que entiendo yo es por la transformación del Congreso y del país así pues en un escenario donde yo veo que si Petro no gana en primera vuelta esto en segunda vuelta se va a volver a enredar y vamos a tener otra vez al uribismo en el poder yo no puedo no tomar una posición en primera vuelta menos aún cuando según algunas encuestas por primera vez en la historia de Colombia un proyecto de cambio está a más o menos 500 mil o 400 mil votos de pasar en primera vuelta ojo hay una realidad y yo lo he compartido con ustedes y es que la gente nos dice piensen en cómo estamos hace 20 años y cómo estamos ahora por supuesto ahora estamos mejor que hace 20 años pero la comparación que uno debe hacer y que hacen los colombianos a pesar de que nos quieren meter esa comparación de hace 20 años es cómo estábamos hace 4 años y cómo estamos hoy Colombia está peor Colombia está peor en todo entonces no tenía el partido de gobierno el partido centro democrático no tenía Duque que mostrar de lo que se hizo bien porque no hay nada no hay nada Colombia en todo está peor que hace 4 años y en ese orden le queda muy difícil a un candidato que represente parte de eso lograr la victoria electoral es una cuestión muy complicada y creo que por eso Rodolfo se viene fortaleciendo he hablado con gente de derecha gente uribista y muchos por debajo se le están saliendo a Federico Gutiérrez al final no creo que vaya a alcanzar pero es una realidad que si la diferencia entre Gustavo Petro y el segundo lugar que sea Fico o sea Rodolfo es muy grande ya no hay nada que hacer ahora porque los verdes están saltando ahora y no están saltando después de primera vuelta es decir porque abandonan a Fajardo 5 días antes de la elección si de todas maneras Fajardo no va a ganar y pueden apoyar a Petro la otra semana ¿por qué? bueno quieren dar el impulso para ver si Petro puede ganar en primera vuelta pero además si no gana Petro en primera vuelta mostrar que hay una gran ventaja entre Petro que será el primero y el segundo que sería Fico o Rodolfo Hernández y si eso se da señores apague y vámonos en Colombia la diferencia de una elección a otra son dos semanas dos semanas y se acaba esto bueno ya los cuestionamientos digamos han estado en todas las redes sociales el propio Sergio Fajardo la ha cuestionado y como no de hecho lo que hace Fajardo es compartir como Katy Yubinao lo estuvo apoyando hace poco tiempo vamos a escuchar brevemente está rodeado de las mujeres más competentes y más preparadas de este país y ahí están con él así que en eso hay que reconocérselo porque está rodeado de mujeres que realmente pueden hacer la diferencia y que ya lo vienen haciendo y sin duda bueno ahí Fajardo digamos en un poco tono de sarcasmo pone vamos a trabajar más duro para que sean más las mujeres que hagan la diferencia en la Colombia que queremos pero bueno se le ha volteado a último minuto quiere ganar con cara y sello la mano derecha de Claudia López llega a la campaña de Petro estamos hablando acá de el exsecretario de gobierno este señor Luis Ernesto Gómez aterriza ya actualmente jefe ex jefe ya de gabinete de la alcaldesa Claudia López respaldo a la candidatura del pacto histórico ahí lo tienen pero toda esta gente que posa de alternativa posa de verde todos están saltando allá donde Gustavo Petro y donde hay un montón de gente corrupta que eso es lo que hemos cuestionado y que ya ustedes se saben de memoria esa cantaleta que les doy cuando hago la compilación de todos los ampones que hacen parte del pacto histórico bueno Luis Ernesto Gómez que era la cara que ponía Claudia López para no generar tanta aversión hacia ella mandaba a este tipo para que diera las malas noticias y así ya no perdiera votos un tipo de la clase alta de este país estudió ni siquiera estudió en Colombia se formó en el extranjero etcétera y pues ha estado siempre moviéndose en el poder en Colombia he renunciado a mi cargo en la alcaldía de Bogotá la coherencia me exige tomar esta decisión y se va con la alegría de bla 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 y este señor habla también del momento crucial de Colombia en fin todos van donde Petro también sabemos que hay parte del establecimiento que también se ha ido donde Petro hoy no puedo ignorar el crucial momento que vive nuestro país las últimas encuestas y la coherencia me obligan a tomar una difícil decisión la coherencia este señor que antes estaba en el partido liberal estuvo apoyando a Santos bueno he presentado mi renuncia a la alcaldía mayor de Bogotá me voy con la alegría de haber podido servir a mi ciudad en los momentos más retadores de las últimas décadas y con enorme gratitud con mi amiga Claudia por su confianza por su cariño y por su trabajo incansable por Bogotá durante dos años y medio enfrentamos con las comunidades la crisis humanitaria y social de la pandemia día tras día transformamos a Bogotá en una ciudad que pone de primero a quienes menos tienen y que da oportunidades de empleo y educación a jóvenes y mujeres una ciudad que escoge el diálogo como primer camino para convivir y una ciudad que por fin ve avances reales en los grandes proyectos de infraestructura bueno esto ya es propaganda política casi que pagada ¿no? el señor Ariel Ávila es el jefe de debate antifico en la campaña de Sergio Fajardo él ha dicho que va a terminar en segunda vuelta con Gustavo Petro esto es evidente o sea él debería tener una campaña antipetro y antifico porque si en la campaña de Fico hay un montón de clanes políticos en la de Petro también y hay paramilitares condenados parapolíticos condenados en la campaña de Petro hay clanes en la campaña de Petro pero bueno ya sabemos que esta gente va a terminar donde Gustavo Petro si llega a gobernar Gustavo Petro lo único que espero es que los colombianos le cobren a toda esta gente por el desastre que va a ser ese gobierno Caterin Miranda aquí la vemos se une a la campaña de Gustavo Petro y será jefe de debate de Gustavo Petro representante de Alianza Verde creo que fue una de las votaciones también más altas de este partido si no la más alta bueno ahí la tienen también una de las votaciones más altas llega a donde Gustavo Petro Gustavo Petro que acaba a Sergio Fajardo y como lo acabaron con señores como estos este señor junto a otros 29 youtubers estuvieron cuatro años hablando en contra de Sergio Fajardo cambiaron la percepción que tenían las personas de Sergio Fajardo y a través de la burla a través del ataque personal a través de los agravios cambiaron el modo de pensar de muchos colombianos sobre Sergio Fajardo y este es el resultado ese es el resultado de hoy un Sergio Fajardo que fue víctima de campañas sucias de tipo jurídico de tipo periodístico y que bueno hoy todo esto le pasa factura lo ignoraron ignoraron el poder de las redes sociales ignoraron el poder que se hace desde lo alternativo desde YouTube desde Instagram y destruyeron la imagen de Sergio Fajardo dice este tipo a este paso va a resultar con dos votos el suyo y el de Robledo finalmente como muchos de ustedes saben la coalición de Sergio Fajardo fue una coalición pegada con babas fue una coalición que estaba infiltrada por Alejandro Gaviria que iba a terminar apoyando a Gustavo Petro ya lo apoyó en una columna para un medio en el exterior allí terminó publicando una columna diciendo si no gana Petro va a explotar el país destruye la coalición Alejandro Gaviria destruye la coalición Ingrid Betancur para que Ingrid Betancur al final termina donde Rodolfo Hernández o sea que Dios nos libre de tener los amigos o los ayudantes que ha tenido realmente Sergio Fajardo dura situación con esto nos despedimos ya nos veremos en otros videos y recuerden seguirme en Instagram allá publico contenido todo el día y recuerden también que pueden apoyarme compartiendo este video en grupos de Telegram grupos de WhatsApp grupos de Facebook con amigos familiares etcétera y aquellos que quieran apoyarme pueden hacerlo acá abajo en Necky o Davi Plata y acá arriba en mi cuenta de Patreon con una suscripción de tan solo 2 dólares al mes un abrazo a todos y nos vemos en una próxima transmisión chao chao